Hola hermosas, pues ya, ya voy a empezar con el primero que vas a hacer es traer la cara limpia Una crema hidratante de maquillaje o un primer Tengo esta esponjita yo y pues es del mismo material casi que de las otras Entonces lo importante es que esté limpia y lo que hice es mojarla un poquito Y a lo mejor se me da el agua Y pues bueno, pero lo voy a aplicar con mis dedos para probar si es el tono que tú quieres en esta parte Porque esta parte está cerca del cuello y tienen que ser como tonos iguales Entonces, si te acuerdas mi mamá se aplicaba también el maquillaje con el dedo Entonces, te acuerdas que agarraba su botellita y se ponía ahí Ella lo esparcía así en varias partes porque ese maquillaje que ella usaba No era tan reseco y le daba tiempo para que se lo aplicara sin que se resecara Pero a lo mejor tu maquillaje y por ejemplo este, si yo lo aplico en todas partes se va a secar Y se va a ver como muy pesado Entonces, si te has fijado como lo muevo, puedo usar un dedo con más producto Aquí Porque son las áreas como que tienen el rojizo, ¿te fijas? Fíjate, bueno lo estoy haciendo muy rápido, perdón Pero si te fijas, simplemente con el dedo como que estiro la piel Y hacia afuera Todos los movimientos que he hecho de todo esto ha sido, si te fijas, hacia afuera Y me acuerdo muy bien que también ha sido muy malo, ¿sí? Todo hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera Y de aquí cambie hacia afuera O sea, hacia afuera yendo hacia abajo, digamos Pero es la parte exterior, ¿sí me entiendes? Entonces aquí Es importante que con tu dedo penetre bien el producto Y de aquí presiona un poquito Y hacia afuera, jalando con el movimiento de tu boca Y bueno, decía que es importante que como que penetre bien Porque si te fijas los poros de la piel Si no lo aplicas bien, fíjate Se que se notan mucho Entonces al... Como que al rotar tu dedo, si es lo con lo que lo vas a aplicar El producto como entra más ¿Te fijas? Entonces ahí ya los poros se cubrieron mejor Y bueno, ahí si te fijas es como una aplicación Aquí también, de aquí hacia afuera Súper rápido de maquillaje Puede ser con uno o con dos dedos Pero fíjate, de aquí voy hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera Y sirve a que te das como un masajito así suavecito Entonces ahora En tus ojos Puedes usar también el mismo Si tu maquillaje tiene buena cobertura Para esa parte ya cambias de dedo a este Al dedo del anillo Porque ese dedito es más suave Tengo el producto aquí Lo pongo en la parte exterior de mi dedo En esta parte exterior ¿Para qué? Para que cuando yo además mueva mi cara hacia acá Que mis ojos estén viendo hacia acá Para que estos músculos estiren Estos Si yo miro para acá Estos músculos están cerrados ¿Te fijas? Ay wey Pero si miro hacia acá Esto está extendido ¿Te fijas? Entonces con ese producto ahí Esa orilla la pongo ahí cerquita Cierro Y luego De ahí lo muevo Suavecito lo más que pueda Cerca de mi ojo Y también puedes hacer por ejemplo de esto Rota tu dedo Y como la parte interna de tu dedo No tiene tanto maquillaje Este Lo difumina bastante bien Entonces así Hasta fuera suavecito Y con eso que pongas todo alrededor Pues puede ser que cubra La ojera Porque creo que Pues bueno En realidad Nosotros tenemos ojera bastante Bastante marcada Entonces Fíjate Volteo por acá La cara hacia la derecha Pero los ojos hacia la izquierda O viceversa Y de ahí viendo hacia arriba Meto la orilla del dedo Y ahí así Súper suavecito Y cierra Entonces ahora con esta Que está húmeda Lo que vas a hacer Porque esta esponja Lo que quita producto ¿Sabes? Recoge Entonces Si todavía está húmeda Que creo que sí Pues nada más Empezando de ahí Retiras el exceso Súper suavecito Moviendo los ojos Porque al mover los ojos Tus músculos de la cara Se van a mover Entonces si vas a entrar aquí Mueve los ojos hacia acá Si vas a entrar a esta parte De tu ojo Entonces volteas a ella Aunque cierres el ojo Tu músculo se mueve En toda manera Entonces Los ojos primero Y luego la nariz Y fíjate como hay aquí Hay bastante producto Y parece que no Pero sí Entonces bueno Sigues así Digamos que Además de estar difuminándolo Estás Recolectando el exceso Y pues como no tenemos Mucho tiempo En las mañanas Es muy importante Cómo mueves tu cara Por eso ves siempre La gente en los Tutoriales como Haciendo acá de horas Porque O sea sí Sí funciona Y tú como doctora Pues Lo sabes muy bien Pero ves O sea jalo mi músculo Para que el producto Y cuando estoy usando la esponja Cualquier tipo de esponja Lo que hago es Poner la esponja En cámara lenta Sería Esponja que toca Y hace como una Un pequeño Mini giro Y sale Y ya cuando lo haces Pero rápido Ya ni notas Pero si Pero si Hace cuenta que Bueno es lo que Llegó yo Toco Roto un poquito Para que se Penetre bien Y saque todo El exceso de producto Entre los poros Y pues bueno Ahí tienes Una base De maquillaje Bastante Rápidamente Aplicada Con tu dedo Y una esponjita Para quitar El exceso Ahora es súper importante Que te pongas también Un poquito de maquillaje En el cuello Que sea el mismo tono Sobre todo en esta parte No aquí abajo De la papadita De aquí ¿Para qué? Pues precisamente Para que tapemos Esa papadita un poquito Entonces Con una Desparzo así Esta es para polvos O esta lo mejor tienes Entonces cualquiera más Lo bueno de estas Es que pues más rápido Este Digamos que te conviene Mira si compras nada más una Por ejemplo con esta Puedes aplicarte el polvo Así Súper rápido Y luego para hacerte Contorno con esta Nada más Así modificando la brocha Puedes hacerte Como un contorno Y después solo vamos A ver eso Pero bueno Con una brocha grande Pues es mucho más fácil De adentro Del centro de la cara Hacia afuera Y listo Ya te Matificaste el rostro Con esta brocha No es una brocha Especial para contorno Pero te repito Es para que veas Que con cualquiera Puedes modificarla Y usar el maquillaje El todo el maquillaje Es para la cara Y lo puedes aplicar En todos lados Se supone Entonces Ya que tienes el polvito aquí Modificas La forma Yo por ejemplo Si te fijas Ok Que hago yo Pongo mi dedo gordo Bueno este dedo El índice Y el dedo gordo Entonces ahí pongo la brocha Y al apretarla Yo como en el centro Creo una curva Que esa curva Es súper Es perfecta Para cuando yo maquillo Simplemente la aplico ahí En este caso aquí Sobre el Yo tengo el hueso Y nosotros tenemos ese hueso marcado Pero por ejemplo Que no lo tuvieras Sobre la misma línea del oído La curvita esa Pum Y ya te fijas Ahí se ve ya más oscurito Y la llevas siempre ese polvo Hacia atrás y hacia el oído Y luego lo sacudes bien Para que se difumine ¿Ves? Y ahí ya Le das como otra Dimensión Un poquito más Por ejemplo yo pecaría Un poquito más Pero ya más suavecito Y luego aquí también Ese mismo Aquí sobre En el final de la En este hueso de aquí Que es como tú sabes Como un dedo Se ve bonito que tenga También como un poquito De contorno hacia el cabello Y otro poquito más Este Acá como en En la más entrada Entonces eso hace Que tu cara tenga Como Dimensión Si te fijas Como ahí hay una sombrita Acá hay sombra Entonces el rostro Ya se ve más Armonioso Entonces este Agarro más Y aquí esto mismo Si te fijas Es como un poquito Sacudo Y Este huesito aquí Donde se hace la papada Por ejemplo Esa papada La puedes eliminar Muy fácilmente Si sobre este hueso También aplicas contorno Con cuidado Que no lo apliques arriba Porque si no se ve Como una barba Pero bueno Pregamos así poquito ¿Te fijas? Como luego luego Se hace Cambia la forma del hueso Inmediatamente con un toque Entonces aplica Mayor producto En donde está la papada Y este No que yo tenga ¿Verdad? Y bueno Difuminas Te fijas La brocha Tiene bastante producto Lo aplico aquí Y luego la brocha Ya no tiene tanto Y lo difumino Hacia arriba Por toda la parte exterior Y ahora si Este producto Si te fijas Lo aplico De aquí Hacia afuera Pero también Hacia adentro Entonces Los oscuros Por lo general Se aplican De afuera Hacia adentro Esto así Para que con cuidado Veas hasta donde Se hace una curvita bonita ¿No? Aquí yo quise hacer este Para que se viera más Mi mentón ¿Te fijas? Entonces este La brocha Tiene muy poquito producto Entonces puedo pasar Por encima De la base de maquillaje Que traía Que era un poquito clara Y mira como la estoy agarrando ¿Te recuerdas que te dije? Que de la orilla Y así Más suavecito Para la nariz La nariz es muy importante Que lo hagas con suavidad Yo cambiaría A otra brocha Como esta ¿No? El escándalo Y bueno Ahí está Si tienes iluminador Highlighter Que de seguro Tus niñas tienen por ahí O hasta con una sombra Que tenga brillitos Con el dedito chiquito Que no has usado En la mera puntita Con ese highlighter En la vista ¿Te acuerdas que De donde se hacía la curva Hacia abajo Pusiste un poquito de oscuro? Pues ahora ese De donde está la punta Justo solamente ahí Lo vas a tocar Y ese es atrás Súper bonito Así como que Hacerte la nariz más Y aguda Ahí está ¿Ves? Ya tiene punta En la parte alta del hueso En la parte baja del hueso El contorno En la parte alta del hueso Highlighter Y por ejemplo Con ese mismo Con el mismo dedo En la puntita Y en el ojo Viendo Volteas como Hacia allá Cierras ese ojo Y depositas En la parte interna Al otro lado Con la puntita Viendo hacia afuera Y suavecito Igual con Con este del centro también En el tope En la parte más alta De tu ojo Súper suavecito Entonces desde aquí Súper suavecito Te fijas Se combina con el otro Que era más oscuro Con el que hiciste el contorno Ese highlighter Y Lo puedes aplicar Con la misma brocha O si tienes otra Si quieres usar la misma brocha Puedes usarla Porque es como para en el ojo Entonces nada más Quitas el exceso A lo mejor En tu piel o en una toallita Y ese mismo que usamos Para el contorno Quitas el exceso Vuelves a aplicarlo Súper suavecito Y mira el ojo Se ve bien bonito Ya Ya después de esto Igual para que se Limpies otra vez Con una toallita Que tengo aquí Que no se me ha enseñado El color que usaste Para el rubor Con tu mismo rubor Es el exceso Y te pusiste En la parte alta El iluminador ¿Verdad? Entonces Entre el oscuro Y el iluminador Pones ese tono Mismo tono del rubor Si quieres Y de ahí Hacia el mismo lado Donde está el oscuro Y los combinas un poquito Y eso le da Armonía también Porque Tiene este tono De este Un poquito más Y ya el ojo se ve Como que más Fíjate Que diferencia Entonces Entre el oscuro primero Y el más clarito Aquí en medio Digamos Viendo hacia allá Yo sé que es difícil Primero ves Donde se va a poner Y luego volteas hacia allá Para que el músculo se estire Bueno La pie se estire Perdón Y ya Positas el color Y luego lo empiezas a mover Encima del otro Y ahí está Con la esponjita ¿Dónde la dejé esto? Bueno Con la esponjita O con la otra versión Nada más Quitas el exceso Ahora O cualquier labial que tengas Y yo los escogí Estos dos Porque si te fijas El color Se parece Pero uno es más oscuro Y más intenso Que el otro Este es más Este es más Piel Digamos Entonces ese Lo vas a poner En la parte del centro Y el otro Y el otro Que es un poco más oscuro Con cuidado En las partes exteriores Solamente así Te fijas así Un toquecito Aquí Y esos dos tonos Lo que hacen es también Crear Un efecto de Ya lo juntas Para que se vaya para arriba De dimensión Igual poquito Si quieres Entonces eso Hace que la boca Se vea más sexy Y ya Tu mascarita de pestañas Y como ves Espero que te sirva Luz